Ferit había elegido ir a pesar de lo que había hecho Seiran. Seiran no logró detener a Ferit, Ferit realmente se ha ido. Ella había regresado a casa triste, se escuchó que Hali Saga tuvo un infarto. Afortunadamente, Hali Saga estaba en buenas condiciones y fue a visitar el hospital de Seiran. Orhan le preguntó a Seiran, ¿con qué cara vienes aquí? Él dijo, fue Gulgun quien se encargó de Seiran nuevamente. Seiran le había dicho a Gulgun, Ferit fue a Nueva York, Hali Saga también dijo, no hablaré con nadie antes de que llegue Ferit. Hali Saga había llamado a Seiran porque volvería a decir la verdad. Hali Saga le había preguntado a Seiran, ¿dónde está Ferit? Mientras se habla de todo esto, ¿habrá llegado Ferit? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.